Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la firma del Convenio de Hermanamiento y Apoyo Mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Distrital de Moche. Contamos con la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del licenciado Valentín Fernández, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche. Distinguidos invitados, damas y caballeros. A continuación, las palabras del señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Estimado licenciado Valentín Fernández Negras, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, señores funcionarios de la Municipalidad Distrital de Moche, señoras regidoras, miraflorinas y funcionarios miraflorinos, amigos todos que están esta mañana presentes en nuestro Salón de Actos del Distrito de Miraflores, que hoy es la casa que acoge al distrito vecino, vecino de corazón, a pesar de que no es una vecindad física de Moche. Nosotros hemos considerado pertinente llevar a cabo este tipo de hermanamientos, porque encontramos que tenemos muchísimas cosas que aprender de las distintas realidades del país y también algunas cuantas que poder ofrecer a nuestros hermanos de los distintos lugares de nuestra patria. ¿Esto qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se persigue? Se busca, se persigue, se desea que tengamos comunidades cada vez más desarrolladas. Y las cosas buenas que nosotros podamos enseñar, entregar o la posibilidad que tengamos nosotros de servir como un puente para el desarrollo de una comunidad como Moche, será bienvenido. Y lo mismo, desde la perspectiva de la Municipalidad de Miraflores, Moche tiene mucho que entregarnos, que enseñarnos y que finalmente compartir con nosotros, buscando siempre que seamos una sociedad más desarrollada, más justa, una sociedad donde todos seamos y nos sintamos orgullosos de ser verdaderos peruanos. Hoy nos visita no el alcalde, sino su teniente alcalde, pero vamos a intercambiar estos contratos o estos convenios, mejor dicho, de hermanamiento debidamente firmados, y vamos también a apreciar de algunas manifestaciones culturales que gratamente nos han preparado los hermanos de Moche. Y pues de aquí en adelante comenzaremos con esta firma del convenio a construir una realidad cada vez más rica. Veía rápidamente la revista de Moche, y hay un punto en común con Miraflores. Hay muchas obras que se están realizando en Moche. Lo mismo decimos nosotros con orgullo, aquí en Miraflores tenemos muchas obras que se vienen realizando en los últimos tiempos. Y eso, lo único que busca es la generación de calidad de vida para nuestros habitantes. Hemos también mencionado, hemos tenido una oportunidad que lo que tiene que hacer un gobernante es generar calidad de vida para sus vecinos, para sus habitantes, para sus zonas. Y donde más rápido se percibe eso, justamente es en el nivel de los gobiernos locales. Ahí es donde se ve si se trabaja o no se trabaja. Y los vecinos quieren obras, quieren trabajo, quieren desarrollo. Pero no solamente es el desarrollo físico, el desarrollo urbano, lo que se trabaja en Moche o lo que se trabaja en Miraflores, sino también es el desarrollo humano, el desarrollo con las personas. Porque finalmente, la calidad de vida, ¿para quién es? Si no es para las personas. Ese es nuestro norte, esa es nuestra meta, esa es nuestra realidad de ser. Por eso yo saludo este tipo de convenios y también agradezco a la Municipalidad de Moche que haya tenido esta buena iniciativa. Y hoy la Municipalidad de Moche, representada debidamente por el licenciado Fernández, termina plasmando este gran deseo que teníamos de poder firmar un convenio de hermanamiento. Muchísimas gracias, hermanos de Moche, licenciado Fernández, por su presencia. Y luego de que usted nos dirija unas palabras, procederemos a la firma protocolar. Muchas gracias. En representación del señor alcalde distrital de Moche, señor Roger Quispe Rosales, hará uso de la palabra el licenciado Valentín Fernández Neira, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de esta importante Municipalidad del Perú. Traigo el saludo de vuestro alcalde de Moche, el doctor Roger Quispe Rosales, para usted y para toda la comuna, y para el pueblo y más bueno. Bueno, señores regidores de Miraflores, señores regidores del Consejo de Moche y personal también administrativo, pueblo general. Es para mí un honor esta mañana tener que firmar este convenio con la Municipalidad de Miraflores de Hermanamiento. Y con esto, en presencia acá, quiere decirles a ustedes que los Moches seguimos todavía en este siglo y seguimos viviendo. Y vamos a seguir perdurando como una raza incólume, una raza fuerte y unida. Este hermanamiento nos hace a nosotros ser solidarios. Como decía usted, nuestros pueblos van a desarrollar cada vez más. Y ustedes tenemos mucho que aprender, porque somos una municipalidad más pequeña que ustedes. Ustedes son una municipalidad mucho mayor, más grande, de mucho que aprender. Y a eso hemos venido, a mí me lo convenio. Y le agradecemos a usted y a toda la Municipalidad, su desprendimiento, su cariño de hermanamiento de ser peruanos, como nos ven a nosotros. Nosotros también tenemos algo que enseñarles a ustedes, en los diferentes campos. En la gastronomía, por ejemplo, con sus platos típicos de la cultura Moche. De ellos, la sopa teóloga, por ejemplo. También tenemos en la artesanía y en la cultura también de la pintura. Y en todos los campos deportivos, tenemos que compratenizar con ustedes. Y el Perú saldrá adelante y será cada vez más grande cuando los pueblos vivan así, hermanados, a través de convenios. Aprendiendo uno del otro. Conversaba hoy día, antes de la ceremonia, sobre cómo ustedes tienen su programa Basura que no es basura. Qué importante. Nos vamos a llevar a ese proyecto para ver qué podemos hacer nosotros en TUMOCE. Yo creo que este proyecto es importantísimo. Tiene mucho que aprender de ustedes en lo que respecta a esa parte para mejorar la ecología, como decía usted, la calidad de vida de los mocheros, de los minasbolinos, de los peruanos en general. Quiero también aprovechar esta mañana para invitarlo a usted, a su plan de regidores, y a todos los pueblos minasbolinos a que visiten TUMOCE, las huacas del sol y la luna, el museo del sitio, para que vean qué es lo que fueron los moches. Algo tienen que traer de allá. Estamos, por ejemplo, ahora recuperando el ají mochero, pica moche. Un ají que la gastronomía nacional le está dando mucha importancia y que ya estamos exportando. Vamos también, estamos recuperando el maní mochero, que es diferente a un maní, es un maní pequeño, diferente a un maní grande, que no es sabroso, el moche es sabroso. Como el ají también pica y es muy, y por su aroma, es muy exquisito y apreciado por la gastronomía. Así como ellos tenemos muchas cosas que estamos haciendo y que vamos a ir intercambiando con ustedes para que también de moche tenga minasbolinos, que es parte también del Perú. Todo el Perú es uno solo. Por el Perú, por Moche, por Minaflores, hagamos todo, y por todos los pueblos del Perú, hagamos lo que tenemos que hacer como gobernantes. Dar todo de nosotros, sin egoísmos, como ustedes lo están haciendo, a través de estos convenios de hermanamiento que tenemos que dar mucho a los pueblos. Muchas gracias. Se va a proceder a continuación a la firma del convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Distrital de Moche, representado por el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, y en representación del señor Roger Quispe Rosales, alcalde distrital de Moche, el licenciado Valentín Fernández Neira, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche. Se ha hecho la firma, intercambian los pliegos para la firma respectiva del convenio de hermanamiento. Se va a proceder al saludo y al intercambio de los pliegos con el aplauso de los presentes. Muy bien. A continuación, señoras y señores, tendremos la presentación de un número musical, una marinera norteña, a cargo de Maite Cubas Castañeda y Fabio Serna Rojas, campeones nacionales de marinera norteña, integrantes de la Escuela de Arte Moche, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. A continuación, señoras y señores, ¡A continuación, señoras y señores! ¡A continuación, señoras y señores, que no te olvides de nuestro amor! El agradecimiento a la participación de los niños, Maite Cubas Castañeda, Fabio Serra Rojas, campeones nacionales de marinera norteña, integrantes de la Escuela de Arte Moche, que han estado con nosotros. Antes de culminar esta ceremonia, señoras y señores, el señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, hará entrega de un presente al licenciado Valentín Fernández, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche. Ahí está el presente, entonces, que la Municipalidad de Miraflores, representada por el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde, hace entrega a la Municipalidad Distrital de Moche. Igualmente, la Municipalidad Distrital de Moche, representada en esta ceremonia por el licenciado Valentín Fernández Neira, teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, hará entrega de un presente al señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles. Gracias. El aplauso de todos los presentes para estos obsequios que trae la Municipalidad Distrital de Moche a la Municipalidad de Miraflores. Bien, señoras y señores, para finalizar la ceremonia... Sergio, Sergio, a pesar de que esto no está dentro del protocolo, yo quiero al licenciado Valentín Fernández agradecerle profundamente por estos obsequios y sobre todo por el baile de los niños que han sido realmente unos maestros del arte de la marinera. Quiero destacar eso porque no es fácil bailar la marinera aquí en un piso tan resbaloso como es este piso de esta parte del Salón de Actos, pero los chicos con mucha seguridad, mucho aplomo y mucha calidad nos han deleitado con esta expresión cultural tan mochera, tan peruana y hoy tan miraflorina porque ha sido entregada con mucho cariño en este espacio tan especial. Cuando uno quiere a sus coterráneos, quiere sus costumbres, ama su gastronomía, reconoce sus espacios, realmente se vuelve un poco más peruano. Y eso es lo que hoy estamos haciendo acá porque gracias a estas manifestaciones culturales que desde muy niños, niños que no tienen más de 10 años, según me ha comentado usted, desde muy niños pueden expresar algo tan peruano como es el baile tradicional de la marinera. Es realmente una bendición y agradecemos profundamente por haber podido compartir esto con nosotros. Una vez más, licenciado Fernández, muchas gracias. Solo para decirle, le agradecemos con todo cariño y de corazón. Se dice que la marinera es trujillana, nosotros decimos que es moche, pero Trujillo es moche y moche es el Perú. Muchas gracias.